El estilo del tenis, la tranquilidad del golf y la nobleza de los caballos, todo es un San Pablo Country, porque la vida que querés, ahora la vas a querer mucho más. Dejate abrazar por naturaleza y besa a countrysanpablo.com. Para hacer el bloque de espacios se llevó el momento de nuestro informe semanal, así que ponete cómodo para disfrutar de un informe más que espacios tiene preparado para vos. Hoy en nuestro especial de viajes virtuales nos vamos hasta Miami. En esta ciudad del lujo y del consumo desmedido todo es posible, incluso vivir unos días de glamour como el mismísimo Gianni Versace. El hotel de Villa Bay Barton G, que abrió hace apenas unos meses en lo que fue la casa del millonario diseñador de ropa en pleno Miami Beach, mantiene intacta la decoración original. Se conserva el legado de Versace y se invirtió muchísimo dinero en decoración. El hotel boutique posee solamente 10 suites. Después de atravesar las escalinatas de la Gran Mansión Blanca, que se hizo aún más conocida porque a metros del ingreso fue asesinado en 1997 el mismo Versace, se entra en un mundo exquisito. Es un hotel caro y exclusivo, de eso no hay dudas, pero definitivamente parece un museo, con un estilo cargado, pastuoso, pero también sumamente acogedor. Las paredes están decoradas con técnicas de mosaicos hechos a mano, hay frescos en los techos y mármol y oro en los inmensos baños. Pajilla de porcelana exclusiva, mayordomo privado y atención súper personalizada. Hoy no se aceptan visitas guiadas, como hace algunos años, sino que solamente acceden los huéspedes y los comensales del restaurante, con estricta previa reserva. Cada una de las suites tiene una decoración diferente. Sin duda, la más impactante es la que usaba el mismo diseñador, de 110 metros cuadrados. Tiene una cama doble king size, siete placares, paredes espejadas, tres balcones con vistas al mar y frescos en las paredes y en los techos. Eso sí, para vivir la experiencia en esta habitación, hay que desembolsar nada menos que 10.000 dólares por noche. Si anda corto con el presupuesto, las otras suites cuestan alrededor de 800 dólares la noche. La casa es una de las construcciones más antiguas de la zona. Fue levantada en 1930 a imagen y semejanza de la Alcázar de Colón, en Santo Domingo. Luego alojó a artistas, hasta que en 1992 la compró Versace, la restauró y le incorporó el área de la pileta y del jardín. Cuando Versace fue asesinado, la casa se convirtió en un club privado. Hasta que hace pocos años, el empresario y restaurador norteamericano, Barton G. Weiss, se hizo cargo de la mansión. La renovó con una inversión totalmente millonaria y la abrió como hotel, pero siempre conservando la tradición del excéntrico diseñador. Almuerzo de negocios, Alanona Pietrucha, tradición en pastas, excelencia en carnes. Avenida Francisco de Aguirre y Muñecas, reservas al 427 3480. Alanona Pietrucha, genuinamente italiano. Hay un lugar en el mundo que te está esperando. Pero, ¿qué estás esperando vos? La tranquilidad y el equilibrio del golf, el estilo del tenis, la nobleza de los caballos, el movimiento del gimnasio, el relax del spa. A la vida que querés, ahora la vas a querer más. San Pablo Country, dejate abrazar por la naturaleza. www.countrysanpablo.com Pasó otro fin de semana y no pudiste concretar lo que vos querés. Tengo una excelente noticia para vos, Tarjeta Su Crédito. Quiere que dejes de poner peros y empieces a concretar lo que vos querés. Por eso, sacando la tarjeta que te la entregan en el acto, Su Crédito te regala la mitad en tu primera compra y, por supuesto, puedes comprar todo hasta en 12 cuotas sin interés. Ya sabés, ingresá a tarjetasuscrédito.com.ar y pedí la tarjeta. Y ahora sí seguimos recorriendo lo mejor de Puro Diseño 2011 desde Buenos Aires. Presentando a Tucumona, elegí a Eugenia con estas cosas divinas que hacen. Así que Eugenia, bueno, contame primero qué es lo que trajiste acá para mostrarle a toda la Argentina que vino acá. Bueno, te cuento. Primero, nuestro emprendimiento se llama Ruta del Tejido. Es una asociación de artesanos formada por cuatro grupos de artesanos de Tucumán que nos juntamos para producir, para comercializar y para diseñar los productos. El epicentro El epicentro está en Tafi del Valle. Ahí está la sede y la venta, el local donde vendemos. En cuanto a decoración, digamos, tenemos almohadones, mantas, alfombras, de indumentaria, capas, chalecos, cinturones, tulmas. Después tenemos una línea de juguetes también, muñecos, pelotas, caballitos de madera, todo tejido en telar, con distintos tipos de telares, distintas técnicas, pero siempre tejidos en telar y con lana de oveja y de llama. Perfecto. Bueno, Eugenia, ¿y cómo vas viendo que la gente está respondiendo, en este caso, a tus productos? La aceptación ha sido más que buena, ha sido excelente. Todo el mundo queda en cuenta del producto, le gusta muchísimo, llama mucho la atención, como algo innovador en cuanto a técnica, forma, diseño, color. Y aparte, acá la gente está buena porque a la gente que viene a por el diseño le gusta el diseño y lo valora, entonces también sabe que los productos tienen ese valor agregado que es, bueno, toda la mano de obra, ¿no? Exactamente, exactamente y sobre todo venir del interior acá, que es la ventana para que todo el mundo conozca y sepa lo que uno hace, que sea una respuesta tan buena, está buenísima. Así que, bueno, la verdad, acá tenemos ella, la referente de Tucumán que elegimos para, bueno, que les cuente realmente que esta experiencia está siendo muy buena, así que, bueno, Eugenia, muchísimas gracias y, bueno, nosotros seguimos recorriendo la feria. Muchas gracias a vos. ¡Suscríbete! 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 Lo que tú eres, lo que tú mereces, Timodela. Techo, techo, el apecido del helado. Techo, techo, el apecido del helado. Techo, el apecido del helado.